Bienvenidos a todos al canal, este es un nuevo video de Filosofía en Marcha y la idea de este presente video es hacer una introducción general al nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche el nacimiento de la tragedia es la primera obra que publica Nietzsche, lo hace en 1872 pero esta obra la vine pensando ya con anterioridad porque él en 1869 llega a la Universidad de Basilea para estar a cargo de una cátedra de Filología Clásica llega a la universidad con el título de doctor ya con 24 años otorgado por la Universidad de Leipzig que en ese momento le otorga el título sin haber Nietzsche presentado una tesis doctoral sino que se lo otorga porque había realizado una serie de publicaciones en una revista, Rheinisch's Museum, que estaba a cargo de su maestro Rils el que era maestro de Nietzsche en ese momento ahora bien, si bien llega con ese reconocimiento, con el título del doctor Nietzsche tiene que dar cuenta de que, digamos, no está ahí por acomodo entonces lo que tiene que hacer es realizar la publicación de su primera obra tiene que presentar su teoría filológica no filosófica, pero bueno, ahí ya se empieza a ver cuál es la problemática que va a presentar Nietzsche entonces, previo a la gestación del pensamiento de cuál va a ser su obra sobre qué se va a tratar su obra Nietzsche hace al menos dos conferencias que presenta y escribe un ensayo escribe primero sobre el drama musical griego escribe su presentación sobre Sócrates y la tragedia y después escribe un ensayo estas dos primeras son presentaciones, conferencias que da Nietzsche en 1870 y después prepara un ensayo que tiene que ver con Dioniso que se llama La visión dionisiaca del mundo estas presentaciones están integradas en el primer tomo de lo que hoy conocemos como la edición crítica de Nietzsche y también a la edición en castellano en la traducción de Sánchez Pascual por Editorial Alianza están contenidas dentro de lo que nosotros conocemos como el nacimiento de la tragedia ahora bien, ya desde sus comienzos, de los primeros pasos que da Nietzsche hay un problema entre sus colegas no están demasiado de acuerdo, o están muy poco de acuerdo con las presentaciones que hace sobre cómo toma los temas filológicos Nietzsche cómo los encara y por ejemplo Vilamovitz que era en ese momento otro de los que estaban a cargo de cátedras de filología clásica en la Universidad de Basilea le exigen a Nietzsche que o se baje de su cátedra o que de alguna forma se mantenga en base al orden científico que la universidad proponía estudiar a sus estudiantes en ese momento sin embargo Nietzsche continúa con sus pasos porque su amigo Rode y sobre todo Richard Wagner lo apoyan, lo incentivan el entusiasmo de Nietzsche en su juventud acompañado por su admiración a Wagner y apoyado también por su filosofía de Schopenhauer llevan a Nietzsche un poco sesgado también a continuar con ese rumbo con lo que él se proponía para su obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!